¡Uh, live! Este va a ser videito con el nuevo estilito de cámara Fush, 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 fush Ya saben lo que se viene, en verdad, lo tenemos aquí presente ¡Nosiosa! Manuel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Manuel? Una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera un poco la cabeza ¡No! ¡No! A ver ¡Rico! ¡Oh! ¡Rico! 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 ¡Ah! Ahora la cosa es si son frases que ayudan a conquistar o no ¿Por este dong? ¿Estás escuchando? ¡Ay, Dios! Ya quiero tener 40 años para usar este outfit ¡Uuuuuh! Camisa por dentro Cinturón que se vea Y zapatillas así de ese estilo Claro que sea, a cazar nenas Siempre hay edad para las nenas Ser tan fachero No puedes No puedes ¿Es tu virgen? Te pecausa O parece un cuyo ¿Ah? Deja ir, deja ir Parece una rata O sí, parece una rata ¿Qué le hizo? ¿Ya va? ¿Qué? ¡Una rata igual lindo! ¿Qué hizo? Aguanta Aguanta ¡Ay, que estoy viendo! ¡Oh! 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 Esta historia de Titanic me hubiese... ¡Oh! ¡Oh! Creo que hubiese tenido mucho más sentimiento Y habiésemos visto ver a Leonardo DiCaprio viviticoleando ¡El Shrek no hubiese abandonado a Leonardo DiCaprio! Cuando quisimos ver los huesos humanos inventamos los rayos X Ok Ok Cuando quisimos ver a un bebé dentro de la barriga de la mamá inventamos el ultrasonido Y cuando quisimos ver el cerebro humano inventamos la resonancia magnética Dicho esto hay algo que me deja con preocupación y a la vez disconforme Y es porque para seguir viendo la próstata nos siguen metiendo el dedo en el culo ¡Chico! 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 ¡Ay! ¿Tiene sentido para mí? ¡Eh! ¿Tiene mucho sentido? ¡Es verdad! ¡Ah! No... No... Creo que nadie ha querido... Intentar... Experimentar en algo nuevo en eso ¿Qué? ¿Que va para una? ¡Ah! En todas partes se puede dormir Yo hasta he dormido en el piso Que envidia, cabrra Tienen 30 años y todavía salen con eso de... No me está gustando esto de ser adulto ¡Hijo! 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 Estás más cerca del descanso eterno, bro! ¡Qué bien! ¡Chico! ¡Chico! ¡En la adolescencia! ¡Es hora de hacer las pases contigo! ¡Chico! ¡Chico! ¡Piénsate chico! ¡Piénsate! ¡Piénsate! Señor, tenga piedad de nosotros No te dice nada ¡Noticiasas! ¿Era vez te has puesto el juego en coreano? Está en chino, está en chino Pues agarrame el pepino ¡Al, animal! ¿Porque lo tienes el juego en tailandes? Está en chino Pues agarrame el pepino ¡Ay, pobrecita! Lo están trolleando mucho No es japonés No tiene tu rima, ¿eh? Pues me como a tu prima ¡Ay, se la hizo! Si quieren trolear a Víctor, yo te pregunto ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias ¡Ay, Dios! ¡Trabajo de un troleo! ¡Pobrecito! Es el momento épico Nunca algo se vería así en la vida Uy, tarea ¿Qué? ¡Ponte bitch! ¡Ponte bitch! Toma, hermano ¿Es hasta dónde? Estoy cagando Son las 7 de la mañana y hay temblor, weybón ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Toma, toma fuerte, weybón Toma, dale ¡Qué ponte! ¡Ay, qué terrible experiencia! A mí me pasó que me estaba bañando Y empezó a temblar Y yo me estaba bañando Y apenitas, apenitas Empezó a sonar la tierra haciendo brrrr Y empezó a temblar todo Yo salí del baño con una toalla Y salí corriendo No me importó nada, yo salí así ¿Qué tiene que ver, de verdad? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¡No, calamardo! Bueno, visa Visa, visa, rap Yo no quiero hablar de nada ¿Cuánto vale en tu culo? Cero O sea, un michi ¡No, bro! ¡Muito, mucho, mucho! No, ya dijo, no vale nada Nada, aquí te decía No, no, ya no vale nada ¡Me regalé, bro! Se entendió, se entendió, se entendió Sí, te decía que sos un puto ¡Qué baleado, bro! ¡Qué baleado! ¡Pobre visa, rap! ¡Justo tengo esa cantidad en mi billetera! ¡Sí! ¿Lo das? ¡Qué baleado, rap! ¡Sobre arreglo, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Qué baleado, amor! ¡Me regalé, bro! ¡Ay, Dios! ¡Ey, están fuertes los troleos hoy en día! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me te doy una oportunidad! Estoy revisando un cuaderno que se te quedó en mi casa de álgebra Y en los apuntes que tienes del 25 de agosto Tienes la mitad de los apuntes con pluma tinta negra Y se ve claramente como se pierde intensidad Por lo que supongo que se te quedó sin tinta Y después sigues con tus apuntes con pluma de tinta rosa con brillo Así llegué a la conclusión de que le pediste una pluma a algún compañero tuyo Pero me habías dicho que te sentabas lejos de cualquier mujer Y esa pluma solo pudo haber sido de una mujer Y como sé que eres un flojo Asumo que no te parates a pedir una pluma Por lo que llego a la conclusión de que solo volteaste a uno de tus lados A pedir esa pluma Así que te vuelvo a preguntar ¿Quién es esa? ¡Wow! ¡Lol! Cuando tienes a la tóxica de novia Que es la tóxica que te revisa todo Pero todito, todito, todito Y los señalamientos Yo y mi casa, bien Agustín ¡Oh, mira! ¡Oh, pero innovador, eh! ¡Está chingón! ¡Cacheroso! Mientras tanto en el Tok Tok ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡La zapatilla! ¡Momento! ¡La tábana! ¡Escuela pública! ¡Aaah! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡No, pinche Michi! No me lo esperaba de ti Espérame en la salida de este video, Michi Que te voy a agarrar ¿Se creen muy listos esos gatos, eh? Tanto que les gustan los gatos Gatos malos Gatos malos Que me espere Que me espere Espero que me espere Se Michi Que si le entro Che gato ¡Holi! Un saludito especial Para Yayubub del Suya Muchísimas gracias Por mi videíto Y qué bueno que lo acompañen Con una comida bien rica ¡Besitos! ¡Görme por mí! Gatame, tío ¡Besitos! ¡Bollúsados! ¡Besitos! ¡Buesos! ¡Bizitos! ¡Besitos! ¡Besitos! Gracias por ver el video.